Yo a ustedes les comento, me tomo este café, pero es que esto sin azúcar, yo ya no sé a qué sabe. Ah, ¿cómo me vio? A mí me parece el colmo, que usted le eche azuquita, a este tinto tan delicioso, aquí en esta terracita. ¡Eh, Ave María! No, no, ya me ganó, me ganó. Pero, eso sí es el colmo, que lo invitan a uno a tomar el algo. ¿Les sirven semejante café tan delicioso y estás pidiendo azúcar? No, te voy a contar, imagínate que a mí me contratan cada dos años para hacer martillo en una subasta en inglés. Y entonces viene gente de diferentes partes del mundo, ya les vamos a aprentar a nuestros invitados que están aquí. Pero, ¿cómo les parece que viene gente de China, viene gente de Holanda, bueno, de todas partes del mundo? Y en un break voy yo, me sirvo mi café, cojo azúcar de esos japoneses, me miraban como... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y es que no se le debe echar, no se le debe echar, pero yo sí, definitivamente no puedo... O sea, ¿a usted gusta el dulcecito sabor de la azúcar en el café? Es que soy una persona muy dulce. Ah, ok. Soy muy dulce. Con razón, no. Pues vamos a estar hablando precisamente de Expocall, está con otros, Jona y Lexi. Yo aquí tengo los nombres, sus propios... Los nombres de típicos. No, no son Marley y Jonathan, sino que nos dicen Jona y Lexi, ¿cómo dice que Jona y Lexi le dicen a ustedes? Dicen que en el gremio, Jona y Lexi. Es educar a la gente. Ayudarle a la gente. Bueno, ahí entendemos entonces un poquito por qué Expocall, pero con H intermedia, una cosa rarísima que nunca habíamos visto, Ex o All. Y es porque tiene que ver con esa feria de propiedad horizontal, una cosa que jamás habíamos escuchado, que es una feria especializada en este sector y que por primera vez se va a dar aquí en nuestra ciudad y en el país. Claro, es un formato que realmente hicimos una locura, realmente varios, somos varios ideólogos, somos cuatro socios, todos somos súper jóvenes, todos empresarios, todos en distinta línea. Nosotros somos socios en el área inmobiliaria, tenemos una empresa inmobiliaria y nos dio la aventura de sentarnos y ahorita la escuchaba a la anterior invitada que cuenta una historia de nosotros, todas las personas tienen una historia detrás. Y nosotros, la verdad, no fue con café, fue con cerveza, creamos Expocall con un amigo, Jona y yo, tres nos sentamos y dijimos, ve, al sector le hace falta algo y empezamos a crear Expocall. Empezamos a rayar y nace Expocall. Y nace precisamente todo eso, bueno, pero ¿en qué se enfoca, digamos, todo esto? Se enfoca en mostrar las propiedades que hay para la compra, ¿en qué? Porque yo quiero que me expliquen qué significa precisamente un ecosistema de propiedad horizontal, que eso suena como por allá muy raro a ver. Sí, muy nervios. ¿De qué se trata eso? Cuéntenos de qué se trata. Bueno, cuando pensamos en Expocall y empezamos a rayar qué íbamos a hacer, lo que empezamos a hacer fue qué le hace falta al sector de la propiedad horizontal y al sector inmobiliario. Y lo que hicimos fue, venga, no ha existido ninguna expo o feria que forma, equipare todos los ecosistemas o las personas que hacen parte de la propiedad horizontal. Ejemplo, tenemos normalmente una feria de seguridad o una feria, las ferias inmobiliarias. ¿De aseo, inmobiliarias, constructoras? De aseo, de constructoras, pero no había un ecosistema que agrupara a todas esas líneas de negocio o a todas esas empresas que prestan los servicios o los productos a la propiedad horizontal. Y eso fue lo que quisimos hacer con Expocall, hacer esa integración de todos los sistemas o todas las empresas o productos o servicios que van en torno de la propiedad horizontal. Es que se ponen a pensar, Diana, y realmente en el edificio donde uno vive hay demasiadas cosas. Le pegué a donde era, ¿cierto? Sí, total. Eso era lo que iba a decir. Hay demasiadas cosas. Todos viven, la mayoría de las personas en Antioquia y en Colombia vivimos en propiedades horizontales porque ya, digamos que todos estamos creciendo hacia arriba. Dentro de la propia horizontal hay un administrador. Empecemos por ahí. ¿Qué es el administrador? El administrador es el encargado de gestionar la PH, de que todo lo que pasa en la PH, él debe contratarlo, él debe guiarlo. Y él tiene detrás un consejo de administración que es el que le da la instrucción. Pero detrás hay una asamblea. Entonces, todo lo que pasa en nuestra unidad, que el aseo, que la canequita, que los quilos, que el portero, que la señora de servicio. Exacto. Entonces, detrás de eso hay una cantidad de empresarios que quieren llegar a ese público, a los administradores. Ah, pero vea que tan bonito esto con video y todo, por Dios. Entonces, ¿ahí qué están haciendo ustedes? ¿Están capacitando esto? No, estamos haciéndole la presentación a una empresa de seguros que maneja los seguros de las PH. Yo tengo una pregunta que yo no sé si tenga respuesta. Pero, ¿por qué se le llama propiedad horizontal si eso es para arriba, no? Yo estoy como cuando los niños echan la bendición que no saben cuál es la izquierda o la derecha. Horizontal es así de... Rayita, rayita. La rayita. Y vertical es hacia arriba. ¿Por qué se le llama propiedad horizontal a un edificio que va hacia arriba? Se lo voy a resumir porque la historia es muy larga. ¿En serio? Sí, la historia. ¿Quién historieto? Sí, tiene historia. A ver. Y de hecho, nosotros en nuestro programa lo contamos. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden que las ciudades se fueron gestando de la gente que venía de los pueblos. Ajá. Se iban inundando las ciudades. Entonces, las ciudades empezaron a crecer, que ya no eran tanto los terrenos, sino que las parcelaban, las dividían y la gente iba haciendo sus casitas. Pero con el tema de la superpoblación de la seguridad, entonces empezaron a colocarle como cercamiento. Ok. Entonces, las encerraban con mallas. Entonces, ya era como la unidad cerrada. Ah. A esa unidad cerrada tenía, exactamente, esa unidad cerrada. Y de ahí tenían la necesidad de que alguien se encargara de todo lo que pasaba de ahí para adentro. De toda la administración. De toda la administración. Entonces, había que podar. Entonces, para no estarle pidiendo de a mil pesitos o la colaboración, establecían unas cuotas. Entonces, la historia es muy larga y muy bonita, pero realmente es porque a raíz de que se fueron cercando las casas o los espacios donde la gente vivía para tener unas comodidades internas, se estableció luego la ley 675, que es la del 2001, que esa ley 675 dice, ustedes viven en una comunidad, tienen que tener unas reglas. Y de ahí nace la PH, Propiedad Horizontal. Entonces, como todos crecían, todos crecían así. Una Propiedad Horizontal. Sí, sí, sí. La fue extendida en el terreno. Para arriba. Claro. Cambiemos ese nombre, Propiedad Vertical. No, pues, acá saquemos una ley. Sería más fácil. Sería más fácil. Saquemos una ley. Pero entonces, ¿qué es lo novedoso de esta propuesta? ¿A quiénes van a reunir ustedes en esa oferta y quiénes son los que van a llegar hasta allá a tocarles las puertas? Mira, nuestro escenario principal son los administradores, porque digamos que el administrador tiene una gran batalla y es cómo llegar a esos proveedores que estén calificados y cualificados y que estén a la altura de lo que ellos necesitan. Entonces, el administrador tiene que tener un repositorio de varios para poder ofertar y decir, voy a sacar una oferta, necesito los que me arreglan techos. Y ellos se veían a gatas porque encontraban uno, máximo dos. No habían suficientes. Entonces, dijimos, vamos a solucionarle a los administradores esa carencia de esos empresarios y les vamos a hacer un evento donde ellos sean protagonistas, pero a ellos les vamos a traer los empresarios. Entonces, precisamente de eso se trata ExpoCol. Vamos a llevar a todos los empresarios que prestan servicios o productos a las propiedades horizontales. Entonces, arrancamos, por ejemplo, empresas de vigilancia. Cuando entramos a la unidad, ¿qué nos encontramos después? Las empresas de aseo. ¿Qué nos encontramos? ¿Quién hace la piscina? ¿Quién le hace el mantenimiento a la piscina? ¿Quién le hace mantenimiento a los jardines? A las fachadas. ¿Hace el paisajismo? Las fachadas. Vibrios. O sea, hay más de 130 actores que le prestan servicio dentro de una unidad. Porque entonces uno empieza a pensar, ¿quién más le puede prestar servicios? Entonces, empieza las canchas sintéticas, ¿quién las construye? Las mallas. ¿Cierto? Ahora con el tema de las mascotas que están colocando eso todo bonito con las bolsitas. Eso es un tema. Eso es un tema. Ya un tema en todas las organizaciones. Ya es un tema PET que ya están los centros comerciales. Entonces, la expo también va enfocada a los centros comerciales. Porque ¿quién necesita de todos los proveedores? Todas las unidades residenciales. Pero entonces, ¿quiénes son los invitados a ir? ¿Las personas implicadas en contratar esos servicios? O digamos, Diana y yo que decimos, ve, vamos a la expo a ver qué. Digamos que esta primera expo y la expo está consagrada para hacerla de una manera híbrida. Entonces, la vamos a hacer del 24 al 26 de mayo. Y la idea es que asistan todo el público en general. La entrada es gratuita. Vamos a tener una agenda académica súper bacana para todos los administradores de propiedad horizontal y el público en general. Vamos a tener unas charlas espectaculares con gente especialista en la propiedad horizontal. Y esto, la idea es que asistan todo el mundo, que vayan. Digamos, en la muestra comercial que vamos a tener van a estar todos los empresarios, emprendedores, porque también estamos, digamos, dándole el espacio a los emprendedores microempresarios que tienen un producto o un servicio que préstale a una propiedad horizontal. Entonces, ejemplo, la empresa de mudanzas. ¿Quién no necesita una empresa de mudanzas para hacer el trasteo de una unidad a otra? ¿Sabes qué? Me tocó ver hasta hace poquito. Me citaron a una cosa en Envigado y entré a una unidad. Y, ah, señor, vengo aquí. Ah, sí, espera aquí en el lobby. Entonces, había lobby. Primero que todo, había lobby. Sí, ya la mayoría. La mía no tiene lobby. La gente espera ahí afuera. Entonces, yo entré en el lobby y me senté cuando yo dije, oíste, ¿esta musiquita dónde es? Ah, sí. Y era que había como la emisora de la unidad. ¿Sí me entiendes? Ah, ¿cómo? La unidad no me acuerdo si llamaba Girasol, pero entonces era como, Girasol, ¿es te acompaña? Ah, y me esperaba una musiquita y yo, pero pues, oíste, yo ya quiero cancelar la cita y quédame aquí escuchando radio. Mira, eso se llama marcas auditivas, así como hay marcas olfativas. De hecho, una de las empresas que va a estar es una marca olfativa. Y es como cuando ustedes van a un almacén, que entra en un almacén de ropa y usted dice, ahí, me huele a tal almacén. Así están haciendo las propiedades horizontales. Están generando registro por el sistema olfativo. Entonces, ellos también van a estar. Entonces, cuando tú preguntabas quiénes pueden ir, mira, hoy todo el público que quiera ir a mirar a esos proveedores, porque, por ejemplo, si alguien está escuchando mi CV, pero es que yo tengo una empresa de textiles, pero él necesita aire acondicionado, necesita productos de aseo, necesita personal de aseo, personal de seguridad. Ahí lo encuentra todo. Allá va a ir y lo va a encontrar. Entonces, cualquier persona puede ir a la expo, es totalmente gratuito para él. Pero los que van a estar ahí como protagonistas son los empresarios, que son los que van a ir a exhibir los productos. Y mira, nos hemos encontrado con esto, con cosas tan maravillosas e innovadoras que hay una empresa, no voy a decir el nombre todavía, pero la empresa tiene un producto que es como un alcance. Y es un producto para la limpieza de baños. Y es súper eficiente y ahorra tiempo, espacio y trabajo al personal de aseo. Entonces, van con innovación de ese tipo. Hay otra empresa que va que hace lavada de fachadas con dron. Ah, sí, en ese. Ah, eso sí que está novedoso. Esa empresa lo que hace es lavar fachadas y ya va a poder hasta pintar fachadas. Sí, todavía es con un daño. Ah, todavía es con un daño. Claro, claro. Y el riesgo, el peligro, el tiempo. Entonces, nos hemos encontrado empresarios que tienen productos súper novedosos y allá los van a encontrar. Entonces, cualquier público puede ir y es más, si tú eres miembro, por ejemplo, de consejo de administración o eres de la asamblea de una copropiedad y quieres que tu unidad mejore y que tenga un repositorio de proveedores, allá los van a encontrar. O sea, como que dice, usted está viendo, lo que usted puede hacer es llamar a su administrador y decirle, oígame, don Gustavo, ¿usted no vio tomando el algo? Oiga, vaya a feria. Sí, 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 sí. Oiga, yo soy el pecado de administradores. Jonah, 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 ¿cómo sea? Venga, póngase pues el micrófono de conversión en radio. Y en el programa de radio es así, o sea, ella habla el 78% de usted el 20%. Prácticamente, no deja hablar. Entonces, así es el programa de radio. Lexi no va a hablar porque está enferma y ya están, uy, güey, ahora es este en mi momento. Lo que pasa es que yo soy demasiado apasionada con el tema inmobiliario, ahora con Expocol mucho más. Y yo, digamos que tenemos dos roles. Yo soy la más comercial, él es el más operativo administrativo. Entonces, yo soy la que tengo que estar hablando todo el tiempo. La que está hablando, claro. No se le nota, ¿cierto que no? Todo el tiempo que se está hablando. No, esa mujer es que no tiene que llevar a una finca para que haya tema todo el tiempo hablando. Venga, ¿cuáles son las fechas? Ustedes nos decían que hay una primera etapa donde van a ir las personas totalmente gratuitas. ¿Habrá una segunda etapa? Porque usted decía que es que era híbrido o va a haber otro tipo de feria después. ¿O esta es la fecha que es? A ver, esta es la primera expo que se va a realizar en Colombia de esta categoría. ¿Cuál es la intención? Empezar a hacer la primera Medellín y el próximo año terminando esta vamos a empezar a programar Bogotá. Y así el año entrante ya va a ser la segunda versión acá en Medellín. ¿Por qué lo digo de una manera híbrida? Porque esta va a ser en un centro comercial, va a ser abierta al público y aparte de que tenemos un enfoque para los administradores, también va a ir el público en general. Entonces pueden ir los dos tipos de personajes. Y aparte de eso, toda la agenda académica que vamos a tener no va a ser solamente la muestra comercial, sino también que las personas asistentes se pueden capacitar en esta expo. Bueno, Yona, ¿y cuál ha sido la respuesta de las empresas? ¿Se han inscrito cuántos van a participar? ¿Cuántos esperan? Sí, mira, nosotros en público abierto estamos, a ver, el centro comercial tiene un target de personas de 45 a 65 y tiene un número de visitantes promedio mensual. Nosotros desde la campaña que estamos haciendo en Medellín, estamos esperando llevar 10 mil personas por día asistentes que vayan con el enfoque de ir a la expo y 3 mil administradores de propiedad horizontal más o menos. Pero digamos que nuestro efectivo es que la gente vea que es la primera versión y cuando tú me preguntas de la respuesta de los empresarios, digamos que los empresarios dicen, ah, hay una expo más. Pero cuando ven el componente, porque no les hemos contado la cereza del pastel. Ahí hay una cerecita especial. A ver, cuente, cuente, cuente. Cuando le contamos a los empresarios qué es lo otro que tiene Expocol, porque también pensamos en eso. O sea, si yo invito a un empresario tres días a exponerse, va a pagar un espacio, él va a decir, pues bueno, esta y cualquier otra feria lo mismo. Pero nosotros en Expocol pensamos en todo. Entonces dijimos, yo no les decía ahorita, este año hacemos la primera versión, el otro año y la segunda. Entonces pensamos, de este año al otro, cómo hacemos para que no se nos pierda la interrelación entre propietarios de inmuebles o de administraciones y los empresarios. Y ahí es donde está la cerecita del pastel, Alejo. La cerecita del pastel precisamente viene con esa recordación de marca. Mientras pasamos de este año a la segunda versión, vamos a tener Expocol, la revista, que va a ser, digamos, va a tener cuatro ediciones durante el año. Va a tener información de propiedad horizontal, información jurídica. ¿Y dónde la vamos a conseguir? A ver, ¿qué la tienes? Ya les vamos a dar. Ya les vamos a contar precisamente. Alejo, nos preguntan mucho, ¿qué parece como el noticiero? A la nube de la noche, ¿o qué? No, usted nos dijo que estábamos invitados a salir y la tarde nos acabó. Ahorita en media hora les cuento, a ver. Bueno, vamos a tener 10.000 ejemplares de las revistas por cada una de las ediciones y van a ir a 10.000 unidades residenciales. Perfecto, claro, el punto, obviamente. Exacto, no va a ser una revista que van a encontrar en, digamos, en los almacenes de cadena, en los centros comerciales, no. Precisamente, digamos, que el enfoque que le queremos dar para los empresarios que van a estar en la revista, la, digamos, la cereza del pastel es que ustedes van a estar en 10.000 unidades residenciales. Oigan, qué bonito todo esto. Recordemos, entonces, fecha, si hay lugar, obviamente, ya para que contemos todo, ¿cuándo y cómo y dónde? Del 24 al 26 de mayo en el centro comercial Unicentro. La gente se puede registrar en la página que tenemos nosotros, que es así, súper fácil, www.escopol.com. Ahí todo el público puede ver, los administradores para ir a la agenda académica se deben de registrar porque tenemos cupos limitados. Los empresarios también pueden entrar y mirar toda la participación que van a tener. Y lo de la revista es que pensamos precisamente, el administrador todo el tiempo va a necesitar proveedores. Entonces, todo lo que estamos buscando es que la revista sea el medio para que vengan estos administradores ahora y tengan los empresarios que van a tener. Pero la idea de nosotros es que cada mes tengamos más y más y más proveedores que quieran ser parte de la revista. Pues, felicitaciones, chicos. Felicitaciones a registrar en la página. Felicitaciones. Yo también quería decir. Muchísimas gracias. El Gisio Cártico, usted iba a decir. No, 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 a invitarlos a todos. Aproveche, aproveche, aproveche. Ágale, 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 ágale. Del 24 al 26 de mayo en el centro comercial Unicentro para que vayan todos y nos acompañen en el expo col. Felicitaciones porque es un evento muy bien pensado.